No es bueno esto de que la policía y el Ministerio Público Fiscal o los jueces estén peleando y echándose sucesivas responsabilidades. En este momento, y en línea general desde siempre, la policía ha sido un auxiliar necesario, imprescindible. Es la herramienta con la cual el Ministerio Público tiene que trabajar para poder dar una respuesta a la sociedad, tanto en materia de investigativa como en materia de prevención. De forma tal que la Fuerza Policial es un organismo indispensable para que el Ministerio Público Fiscal pueda llevar adelante las investigaciones. No hemos tenido mayores inconvenientes y los casos en los que hemos tenido inconvenientes han sido, como corresponde, sancionados. Por supuesto que no todos los componentes de la Fuerza Policial se comportan de la misma forma. Hay componentes, y esto es bueno, no generalizar. Por supuesto que existen funcionarios policiales muy probos, muy correctos, que con gran vocación de servicio que realizan su función como corresponde. Y aquellos otros funcionarios policiales que no lo hacen así. Incluso en algunos casos puntuales hemos detectado que hasta organizaban el delito. Y cuando hemos podido realizar esta detección, bueno, le hemos caído con todo el peso de la ley. El Departamento Judicial de Bahía Blanca y la gente, y ustedes los periodistas en general, han sido testigos de que esto ha ocurrido así. A ver, en Bahía Blanca hemos tenido casos como los de los comisarios Caruso, Moral, Dietz, donde se han detectado hechos y focos de corrupción policial y el Ministerio Público Fiscal ha realizado las investigaciones, los ha llevado a juicio y ha obtenido las correspondientes condenas. Se ha hablado en los últimos días de zonas liberadas. ¿Esto es algún punto en que la Fiscalía está tomando algún tipo de investigación o cartas en el asunto? Sí, correcto. A ver, existen en muchos casos hemos detectado componentes que organizaban el delito por parte de la Fuerza Policial. No sé si zonas liberadas desde un punto de vista genérico, pero sí casos puntuales donde determinados funcionarios policiales se encontraban involucrados en algunos hechos delictivos, ya sea como organizadores de los mismos, como brindando algún tipo de cobertura o algún tipo de acompañamiento en esta circunstancia. Por supuesto que se han investigado, tenemos algunas investigaciones en curso. Respecto de estos últimos acontecimientos no hemos detectado ninguna irregularidad. De todas formas, tampoco se descarta que pueda existir algún tipo de acompañamiento o de apañamiento de ese tipo de circunstancias y estaremos atentos para si eso se produce, tomar las medidas del caso, como corresponde.